La campaña de vacunación contra la influenza estacional 2024 cumplió su primera semana y en el Departamento de Enfermería del Área de Salud de Pérez Celedón confirmaron la colocación de 10.000 dosis en los primeros ocho días. Llevamos alrededor de 10.100 dosis, que eso es equivalente casi a un 25% de la vacunación que tenemos para este año, en influenza. Arrancamos bien, tenemos disponibilidad en todos los evais de esta vacuna y de ahí vamos, no con tanta afluencia como en otros años, pero sí vamos vacunando a la población de riesgo. La población adulta mayor es la que en su mayoría acudió a los puntos de vacunación. La población que se acude más rápidamente son prácticamente los adultos mayores, también tenemos los que tienen factor de riesgo como por ejemplo diabéticos, hipertensos, esta población también acude más rápidamente y los niños, digamos, ahí vamos, vamos como similar, esos grupos vacunando vamos más o menos similar. Los encargados fueron claros que la asistencia a vacunarse es más baja con respecto a otros años. Tema de percepción de la población, que quedamos un poquito quitados con la vacuna de COVID, lamentablemente todo lo asocian a la vacuna de COVID y no es así, la vacunación de influenza desde el 2004, que fue cuando arrancamos, con factores de riesgo muy específicos, hemos ido vacunando a toda la población de riesgo con el fin, bueno, no es de evitar la gripe, ¿verdad?, como nosotros llamamos, porque eso hay demasiados virus, pero sí las influencias que nos pueden ocasionar más problemas de salud y hasta la muerte, ¿verdad? Entonces hay que recordarle a la población la importancia de que cada año debemos de vacunarnos. Durante esta semana están usando el Complejo Cultural como puesto de vacunación. Estas semanas hemos estado, ¿verdad?, la semana anterior y esta estamos en el Complejo Cultural, ¿verdad?, con un horario hasta las 2 de la tarde, también en el vacunatorio y en el EVAIS de San Andrés, ¿verdad?, en lo que es el puro centro de San Isidro. Y en los de base EVAIS también tenemos disponibilidad en los horarios vespertinos, ¿verdad?, hay EVAIS que tienen horario vespertino, en esos horarios también se aprovecha para vacunación de influenza. Para Pérez Celedón se destinaron 47 mil dosis en esta campaña de vacunación contra la influenza estacional 2024.